En Cuba, a ritmo de las honoridades musicodanzarias de Surinam, se realizó el anuncio oficial de que a esta República Continental Caribeña estará dedicada a la edición 34 de la Fiesta del Fuego. La presencia de Surinam el año próximo, como ha hecho Colombia este año, será muestra de que el Caribe no se limita a un grupo de países que hablan inglés, o que hablan español, o que hablan francés, o que hablan holandés y otras expresiones idiomáticas. En el Caribe que nos une, nosotros tenemos que ser capaces de vencer barreras idiomáticas, y Surinam mostrará eso a través del diálogo cultural, que se hará a través del arte, a través de la música, a través de la danza, un diálogo cultural fructífero que va a acercarnos aún más. Así se conoció en conferencia de prensa, que la rica diversidad cultural surinamesa protagonizará en el 2014 el Festival del Caribe. También se anunció que en apenas seis semanas, Surinam recibirá una amplia delegación artística cubana que participará en Carifesta. El Caribe, como una sola idea, y nuestro festival, como plataforma cultural integradora de la región. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.